¿Qué es el doctor Santiago Palacios? ¿Sabemos qué quiere decir eso, no? El mejor. En 1979 empezó su carrera como doctor en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. En 1989, después de varios años investigando dentro del campo de la medicina y la mujer, fundó la primera unidad de menopausia en España. Actualmente es el director del Instituto Palacios Salud de la Mujer. Santiago, tuyo es el micrófono. Muchas gracias. Lo ha pasado fatal. El mundo científico no le hemos hecho caso a algunos y yo creo que es obligatorio unirnos los que hacemos ciencia pero no sabemos transmitir y la mujer que lo padece y que tiene todo el derecho a decidir. Y eso es Monse. Y yo desde aquí sé y la voy a apoyar. La historia de la menopausia en España es que hace 40 años era R2 en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Mi jefe Recasens me mandó abajo a hablar con uno de hueso que se llamaba Aurelio Rapado. Y dijo, oye, dile a ese bestia que está mandando hormonas para el hueso y eso produce cáncer de útero. Bajé abajo a hablar con este señor. Este señor me dio 40 papers así, 40 revistas. Me dijo, estudiatelo y después dime quién es el bestia, si tu jefe o yo. Bueno, pues me lo leí y efectivamente mi jefe era el bestia porque no se había leído lo último que había que eran las hormonas y la menopausia. Me mandó este señor que tenía poder a la primera unidad de menopausia de Europa en Glasgow con Derby Hart y, bueno, volví y creé la primera unidad de menopausia en España y después al año siguiente la sociedad de menopausia. Las señoras menopausicas de hace 30 años vivían mil veces mejor que las de ahora. El concepto hormona, no sé por qué, no lo hemos sabido transmitir, os produce taquicardias, miedo y el médico que dice, te voy a mandar hormonas, parece que es un ogro, me va a mandar hormonas. La otra temblando. Y esto no es así, esto ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver con hace años. Lo que pasa es que necesitamos tomarnos en serio la calidad de vida unos y otros. Por eso, Amonse, que sepas que te admiro y que realmente estás haciendo una labor preciosa. Me ha pedido, y voy a ir muy rápido, que hable de lo más actualizado que tenemos, ¿verdad? Y voy a ir con pinceladas. No me voy a parar a hablar de ninguna de ellas, porque si hablara, por cada tema de estos, podrían ser, bueno, pues tres o cuatro días. Pero simplemente que se den cuenta cómo cambia el mundo. Y para eso he elegido la palabra ginecología regenerativa. ¿Qué es eso? Pues se lo voy a explicar. Mire, hemos aprendido en los últimos cinco años, esto es muy moderno, ¿eh? En los últimos cinco años hemos aprendido todo lo de la estética, me da lo mismo, que elijan botos, que ácido hialurónico, que láseres, y lo hemos puesto allá abajo, en la vulva y en la vagina. Y ha sido un boom tremendo. Gracias a toda esta medicina regenerativa, vamos a mejorar de una manera tremenda la atrofia vulvovaginal. Hoy sería ilógico, en un mundo feliz sin dinero, que ya sé que eso es imposible, no habría atrofia vulvovaginal. Simplemente les digo esto para que se lo metan en la cabeza. La incontinencia urinaria la podríamos prevenir de una manera tremenda. Y habría muchísimo menos incontinencia urinaria. El síndrome de perlaxitud, el líquen esclerotrófico, el dolor en las relaciones, el problema de las mallas, las fisuras vulvares, es decir, un montón de cosas. Y voy a ir con pinceladas anecdóticas. Fíjense, por ejemplo, se ha puesto muy de moda en los últimos tres o cuatro años la labioplastia. Ojo con esto. Porque efectivamente, de toda la vida, de que era de R1, la señora que tenía un labio menor, enorme, que le provocaba que no podía ir en bicicleta, molestias con el pantalón, lo hemos operado. Pero ahora, por eso está el yin y el yang, ¿no? Ahora ya parece que es que tenemos que elegir a una señora su vulva perfecta. ¿Cuál es? Yo no me la sé. ¿Cuál es la vulva perfecta? Entonces, puede haber abusos, que es un poco lo que quiero decir, pero que sepan que hoy por hoy las labioplastias ya hacemos con el láser. Y ya está, tres minutos arreglado. Y es cierto. O, por ejemplo, el blanqueamiento de esa zona. Por otra parte, hoy también ponemos tensores. Lo mismo que se pone en la cara. Ponemos hilos en la vagina y se tensa. Pues sí, y en la vulva y en los labios mayores. Oiga, quiero tener unos labios mayores preciosos. Pues se puede. ¿Sirve para algo? Bueno, eso ya no me quiero meter en todo esto porque podría ser una discusión tremenda, ¿no? Y podríamos hablar de todo esto muchísimo. Pero que sepan que esto ya se hace y lo hacemos. Tenemos ahora ultrasonido de profundidad y lo metemos en la vagina y mejora todo lo que es el concepto vulvovaginal y muscular. Tremendo, ¿verdad? Tenemos también lo que se llama el PRP, el plasma rico en plaquetas, que eso sí que ha sido un avance tremendo. Ya saben ustedes, alguna seguro que la han puesto o el dentista o el de la artrosis. La han sacado sangre, han cogido los factores de crecimiento que hay en el plasma y se lo han vuelto a poner. Pues ya lo hacemos nosotros también en la vulva y en la vagina. Con eso conseguimos, pues, que muchas veces, por ejemplo, el líquen esclero atrófico, que es una enfermedad inmunológica muy molesta en la vulva, pues que mejore. O sea, que hacemos todo esto y esto yo, no sé, que haremos dos o tres a la semana en mi instituto. Ácido hialurónico, pues claro que ponemos y pinchamos ácido hialurónico. Esto era un vídeo, pero no sé si aquí funcionará este vídeo. Si lo ponen abajo era un vídeo que se ve como pincho. Bueno, y si no se fijan ustedes, pues bueno, voy pinchando poquito a poquito el ácido hialurónico en la vagina, después lo paso con el dedo y mejora muchísimo. Pues también se hace esto, para que vean ustedes la gran cantidad de cosas que hay. Bueno, la radiofrecuencia, pues también es gracias a meter ondas electromagnéticas, se crean fricción de iones, se calienta el contenido de la vagina y mejora y aumenta su espesor. Pues qué bien, ¿no? Es decir, para que simplemente fíjese, en tres minutos ya 14 cosas que les he dicho, pues no quiero estar más tiempo. El láser, miren, esto ha sido un avance tremendo. Es calor, 42 grados y medio. La vagina es agua, el 90% de la vagina es agua. Entonces lo que hacemos es calentar parte del agua que hay en la vagina, donde hay unas células que se llaman fibroblastos, se calientan y empiezan a producir colágeno. Y produce una cantidad de colágeno tremenda. Y entonces eso vuelve a hacer otra vez a la vagina que esté muy bien. Y no necesitas ponerte los óvulos continuamente durante todo el año, sino con esto te sirve de un año para otro. Bueno, pues, y esto, por ejemplo, a las mujeres que no pueden ponerse estrógenos locales, como son las que tienen cáncer de mama, les va de película. Solo hay una zona en Europa donde lo cubre la seguridad social, que es en la zona de la Toscana italiana. Que a las mujeres con cáncer de mama, la seguridad social les paga el láser vaginal. Bueno, ojalá aquí, porque todo es dinero. Si me van a decir, oiga, todo esto es dinero. Sí, y ese es el problema que hay, que todo es dinero. Pero en un mundo feliz, que es lo que tenemos que hablar, oiga, esto existe y está ahí, lo hacemos, claro. La verdad es que el láser mejora, por ejemplo, la nituria. La mujer que se levanta tres o cuatro veces para no se hace pis, la mejoramos de una manera tremenda. La incontinencia, tanto una como otra. Hay buenos estudios y la verdad es que el tratamiento en manos expertas, como siempre, es totalmente inocuo. Fíjense cómo se ven los pequeños puntitos que conseguimos con el láser. La verdad es que es un avance espectacular. Y finalmente la magnetoterapia. Este es un invento que es el último de todos. Este estoy encantado con él. Fíjense, es una silla que te sientas como se pone esta señora. Y entonces son, claro, como dos imanes tremendos y crean magnetismo. Entonces, una señora sentada ahí tranquilamente, con sus mismas faldas o pantalones, está 20 minutos. Ah, por cierto, no estoy hablando de los señores que todo esto, la mayoría de las cosas también. Por ejemplo, esta, para la próstata no va nada mal. La incontinencia urinaria por próstata. Pero yo soy ginecólogo y los señores, pues no sé de ellos nada. Entonces, bueno, pues se sientan y durante 20 minutos es como si hicieras mil ejercicios de Kegel. Entonces, fortalece realmente toda la zona muscular y todo el suelo pélvico. Pues qué maravilla. Entonces, con esto, quiero decirles, esta ya es la última, que vean cómo en tres minutos, en cuatro minutos, les he transmitido un montón de cosas para su cabeza. Cada una de ellas podría discutirse y decir la virtud de los defectos. Pero bueno, es como todo. La medicina, y yo con esto quiero acabar, cuando a mí me dicen que usted cree en la terapia hormonal sustitutiva, usted está a favor o está en contra, me pone nerviosísimo. Es como si me dijeran, ¿está usted de acuerdo con la ampicilina o no está de acuerdo? Mire usted, la ampicilina, bien dada a la persona indicada en las dosis adecuadas, le salva la vida o la mejora de una manera tremenda. Pero mal dada a la persona no indicada y a la dosis inindicada puede hacer mucho daño. Pues la terapia hormonal es lo mismo. Bien dada a la persona indicada puede ser una maravilla y mal dada es ridículo. Luego, el que es bueno o el que es malo no es el producto, sino es el médico con la persona que tiene enfrente y entre los dos consiguen hacer lo que es la medicina individualizada. Gracias.